Me voy y allí lo veré todo, yo sé que tú también vendrás Ya no tengo que explorar aquí en el exterior Por eso yo me voy junto a vos, me voy y allí lo veré todo Yo sé que tú también vendrás Ya no tengo que explorar y aquí en el exterior Por eso yo me voy junto a vos, vos que me quedas detrás Todo lo que soñé que me olvidó de mí y de lo que adoré Besos que fueron inolvidables Por eso yo me voy junto a vos Reclamada Ya no tengo que explorar aquí en el exterior Por eso yo me voy junto a vos, me quedas detrás todo lo que soñé Que me olvidó de mí y de lo que adoré Besos que fueron inolvidables Por eso yo me voy junto a vos, por eso muero Me voy junto a vos Música Gracias por ver el video.